A ver, todavía no han depositado el dinero, muchachita. Es un rinzolén. No. Soy la administradora de este casino. Y voy a hacer que se respeten las normas establecidas. El Emir, mi socio, se comprometió en... Bueno, ya, apúrense. Deja de apurarnos, Doris. Mariana, prepárate. Ya vas a conocer a la fulana esa con la que te vas a tener que enfrentar por mi papá. Ay, ajá. Su atención, por favor, su atención. Señores, esta reunión presidida por el Honorable Emir Karim y por la señora María Alejandra Mendoza ha sido convocada con objeto de presentar al nuevo socio del casino de Isla Dorada, Su Alteza, el Emir Karim. El señor notario aquí presente va a entregar al señor Karim los títulos que lo convierten en dueño de parte del casino. Creo que en él, mi antigua asocia, la señora Mendoza, va a encontrar el apoyo moral que toda mujer necesita cuando se está al frente de un negocio de esta magnitud. Me siento muy feliz porque este casino va a seguir en muy buenas manos y seguirá siendo el primero en su clase en esta isla. Eso es todo. Muchísimas gracias. Amigos míos, el comprar parte de este importante casino no me anima a otro deseo que el de ayudar como contribuyente a esta bella isla. Pueden creerme que no me guía ningún afán de lucro. Espero que mi socia mayoritaria, la bella dama, siga administrando el casino con la misma eficiencia con que lo ha hecho hasta ahora. Dejo en sus manos todo lo relativo a la administración del casino con la seguridad de que nadie podrá superarla en ese menester. Estén preparados. El momento se acerca. Tendrá absoluta libertad en el manejo del negocio porque sé que lo llevará adelante con singular pericia. ¡Que viva la señora Mendoza! Alejandra Mendoza tiene una suerte extraordinaria. Ahora de hecho es como si se quedara con todo el casino. Es impresionante lo que hace un hombre enamorado. ¡Qué bueno que ahora estoy de su parte! ¿Quiere decir algo usted? Sí, de hecho sí. Tengo algo que decir. Por favor, va a hablarles la bella dama. Gracias. Señores, agradezco mucho las palabras del Emir Karim y me alegro de que deje en mis manos la administración de este casino asegurándole que en lo que respecta a la parte económica nadie la administrará con mayor honradez. Pero también quiero advertirle que me opondré con todas mis fuerzas a todo cuanto vaya en contra de la disciplina que rige para esta clase de negocio. Sepan todos que aquí además de dueña principal, soy la administradora. Y ni el propio Emir podrá levantar un dedo para violar las reglas establecidas. exijo respeto para todos y especialmente para mí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bendemos por nuestra sociedad! Encantada. A ver que... No se va a arrepentir de esto. Estoy segura. Muchas gracias y bienvenida. Por mi triunfo. Y por el mío. Salud. 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 Gracias. Mira, 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 mira. La de Ayala de Morado es la famosa señora Mendoza. Ay, caramba, no den val de tu papá a la corteja. Ay, por favor, tú vales mucho más que ella. Te dije que no era ninguna cualquiera, María. Bueno, ya, vamos a acercarnos. Ay, pero un momento. No, 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 nada de pero. Ya, ándale, ya te comprometiste. Vente, vente, vente conmigo. Con permiso. Señorita Montenegro. Señora Canseco, muchas gracias. Es la otra dueña del casino. Mucho gusto, chicas, mucho gusto. Pero yo tengo que corregir a nuestra amiga. ¿Corregirme? Sí, porque yo ya no soy la otra dueña del casino. ¿Y cómo, cómo, cómo es eso? Vendí mi parte a Lemir, Karim. Ay, claro, sí, es verdad. Pero por favor, vengan, pasen. Vamos a brindar con una copa de champán. Encantada. ¿Vamos a por aquí? Y ahora, si me lo permiten, las invito a jugar en la ruleta. No hemos traído dinero, Alteza. No lo necesitan. La casa paga. ¿La casa? ¿Qué es tanto como decir, Lemir, Karim? Ah, bueno, pues entonces vamos a jugar, ¿no? Ay, a mí me encanta. No les puedo dar el brazo porque son tres, así que podemos ir en grupo, ¿les parece? Claro. No se diga, Alteza. ¡Ali! Díganse, señor. ¿Qué se prepara esta? No, no, qué tema. Ay, qué tema. Sí me gustan los ojos. ¿De qué color son tus ojos? Verdes. ¿A qué número le van a apostar? Azules. Venga, ganamos o ganamos, ¿eh? Está todo en la mesa. 18 rojo. Ay, no, 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 no. No puede ser. Ay, ya se me acabaron las fichas. Suelta esa, ¿no hay más? Por supuesto. Tony. Ay, muy bien. ¿Tiene usted el pasado? Más fichas. Dale más fichas a estas señoritas y dale todas las que ellas quieran. Ajá. Gracias. Mire mía, un segundo. Perdón, ¿usted va a pagar por esas fichas? ¿Se ha olvidado usted que ahora yo soy uno de los dueños, bella dama? No, no me olvido. Pero déjeme decirle que para mejor contabilidad, los dueños en lo que a juegos se refiere y otros gastos del casino somos como cualquier otro cliente. Así que le pido, por favor, que le dé el dinero a Tony, un cheque o puede firmar un pagaré si así lo desea. De acuerdo. Todo se hará como ordene la señora administradora. Muchas gracias. Por favor, entiéranse con Antonio. ¿Se deja manejar de esa manera, Tesa? El negocio tiene sus normas, señorita, y yo debo respetarlas. ¡Alí! ¡Alí! ¿Qué pasa que no veo a Mohamed? Lo ignoro, mi señor. Hace rato que no lo vemos. Que lo busquen de inmediato. ¿Qué? Traigan más fichas. Lo siento, señorita, pero... ¿Qué? No, ¿no escuchó que Emir va a pagar? A ver, todavía no han depositado el dinero, muchachita. Es un insolente. No. Soy la administradora de este casino y voy a hacer que se respeten las normas establecidas. El Emir, mi socio, se comprometió en... ¡No! ¡Fláctate! ¡Lláeme a un ambulante, Antonio! ¡Un ambulancia, por favor! ¡No, no, no! ¡Carim! ¡Luúnez! ¡Ven pacientes! ¡Con permiso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un atentado contra el Emir. ¿Qué pasó? Turálita, por favor. Por favor, alguien llame a la policía. Por favor, señora, váyase. ¿Quién es usted? No me voy a ir por nada del mundo. No importa quién sea, por favor. Tiene que irse. La van a involucrar en el atentado. No me voy a ir por nada del mundo. Por favor. ¡No! Está bien. Yo llamaré a la policía. Karim. Con cuidado, por favor. Señora, por favor, venga para acá. Permítame ayudarla. ¿Quién es usted? No importa quién sea. Alguien que sabe de estas cosas. Alemira ha querido matarlo por razones de Estado. ¿Qué? Ha sido un pésimo gobernador. No, no, no. Y van a tratar de echarle la culpa a gente de este país, al gobierno y a usted. Pero porque a mí no entiendo nada. Sé lo que le digo. No. Permítame ahora aconsejarla. No, 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 no. Es que yo tengo que poner orden aquí primero. Tranquilícese, tranquilícese. Que limpien todo aquí, por favor. No, no, no. No pueden tocar nada. La policía tiene que tomar fotografías, muestras y huellas. Está bien. Sí tiene errado. No, no limpien nada. Tranquila, tranquila, tranquila. No se puede desmayar. La policía va a necesitar un culpable y van a fijarse en usted. Ya llegó la policía. Tranquilo, tranquilo. ¿Quiere que lo desate? ¿Quiere que le llame a la policía? A ver, ahora sí ya puede hablar. Me amarraron. Me hicieron. Sí, 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 tranquilo. Yo lo vi todo. Pero no se preocupe. No voy a decir nada. No me meto en lo que no me importa. ¿El emir está muerto? Creo que no. Alá me salve. Sí. Lo va a salvar. Se le va a dar a usted mucho dinero. No, no, no. Ahorita no hablemos de nada. Me voy a ir. Y le voy a decir a la policía que lo encontré mientras estaba dándome una vueltecita por el casino. Por lo que más quiera. No me delate. No. No. No, no lo voy a hacer. Ese hombre es un mal gobernante y merece que lo eliminen. En mi patria la gente se muere de hambre y él paga millones por una parte de un casino que no los vale y por una mujer que lo desprecia. Sí, lo sé. No tengo nada. Quédese tranquilo. Yo no lo voy a defender. Gracias. Muchas gracias. No murió.